Hola Morena ¿Qué será de mí, que ella no me quiera? ¿Y qué será? ¿Qué será de mí, que ella no me quiera? ¿Cómo me hago yo, si es que ya no vuelve? ¿Cómo me hago yo, si es que ya no vuelve? Le daba de todo lo que me pidiera Le daba de todo lo que me pidiera No se conformó, se fue como quiera No se conformó, se fue como quiera ¿Qué será de mí, que ella no me quiera? ¿Qué será de mí, que ella no me quiera? ¿Cómo me hago yo, si es que ya no vuelve? ¿Cómo me hago yo, si es que ya no vuelve? ¡El eminente enamorado Morena! ¡Ay, sí! ¡Wow, en serio! ¡Dale, palo! ¿Qué será de mí, que ella no me quiera? ¡Ay, no! ¿Qué será de mí, que ella no me quiera? ¿Cómo me hago yo, si es que ya no vuelve? ¿Cómo me hago yo, si es que ya no vuelve? La verdad de hoy, mentira es mañana La verdad de hoy, mentira es mañana De todo ese amor, ya no queda nada De todo ese amor, ya no queda nada ¿Qué será de mí, que ella no me quiera? ¿Qué será de mí, que ella no me quiera? La verdad de hoy, que ella no me quiera? Es que no queda ¿Cómo me hago yo, si es que ya no vuelve? ¡El diablo! ¿Cómo me hago yo, si es que ya no vuelve? ¡El guau! ¡Qué locura, Morena! ¡Woo! ¡Ay! ¡La felina! ¡Bellamini! ¡A Pueblo Nuevo! ¡Y la pati! ¡A la bomba! ¡Oichi! ¡Olé! ¡El bongolo! ¿Qué será de mí, que ella no me quiere? ¿Y qué será? ¿Qué será de mí, que ella no me quiere? ¡Toma mi a hoyo, si es que ya no vuelve! ¿Cómo me hago yo, si es que ya no vuelve? Dice mi papá, un refrán muy viejo Dice mi papá, un refrán muy viejo Que el que habla mentira, no llega muy lejos Que el que habla mentira, no llega muy lejos ¿Qué será de mí, que ella no me quiere? ¡Toma mi a hoyo, si es que ya no vuelve! ¡Toma mi a hoyo, si es que ya no vuelve! ¡Toma mi a hoyo, si es que ya no vuelve! ¡Toma, mi a hoyo! ¿Cómo me hago yo si ella no me quiere? ¿Qué será? ¿Cómo me hago yo si ella no me quiere? ¿Cómo me hago yo si ella ya no vuelve? Para ser feliz hay que ser sincero, para ser feliz hay que ser sincero, no se cuesta par el sol como un dedo. No se cuesta par el sol como un dedo. ¿Qué será de mí si ella no me quiere? ¿Cómo me hago yo si ella no vuelve? ¿Cómo me hago yo si ella ya no vuelve?